La guayaba, también conocida como guagua, guayaba, guayabo, guara o arrayán es una fruta deliciosa que provee mucha vitamina y tiene un sabor inigualable. Pero más allá de ser una fruta muy venerada, quizá muchos no saben los múltiples beneficios que tiene desde la planta. La fruta es baja en grasas y calorías, lo cual la convierte en una excelente opción para personas que desean reducir su peso. Pero además, las hojas del árbol de guayaba tienen bastantes beneficios para la salud, además de ser usadas para uno que otro ritual esotérico. Comencemos con esos beneficios para nuestro organismo. Al beber té de hojas de guayaba, se evita que los hidratos de carbono complejos se conviertan en azúcar. Cuando no quemamos estos hidratos de carbono convertidos en azúcar, tenemos la sensación de tener hambre y querer comer más. Poner a cocer las hojas de guayaba puede ser útil para aliviar la tos y los resfriados, reduciendo el moco, desinfectando las vías respiratorias, la garganta y los pulmones. El té de hojas de guayaba también es buenísimo para personas con diabetes, puesto que ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre sin causar un aumento en la producción de insulina. Además, este té ayuda a bajar los niveles de colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, sin tener ningún efecto negativo sobre los niveles de HDL, lipoproteína de alta densidad, es decir, el colesterol bueno. Las hojas de guayaba ayudan a eliminar problemas estomacales gracias a sus propiedades antimicrobianas. Son muy eficaces contra enfermedades graves como la disentería, pero también contra la diarrea. Por otra parte, alivia el estreñimiento, ya que regula muy bien el sistema digestivo. Si tienes muchos malestares gástricos como colitis, reflujo o hasta señales de úlcera, el té de hojas de guayaba también te ayudará mucho a aliviarte. Al triturar las hojas puedes colocarlas en raspones y cortes menores para ayudar a evitar que las heridas se infecten. También son buenísimas para las picaduras de insectos. La guayaba en sí tiene un efecto rejuvenecedor, puesto que los antioxidantes presentes en la fruta destruyen los efectos de la contaminación y la radiación UV, y así retrasan el proceso de envejecimiento en todo el cuerpo. Las hojas de guayaba trituradas de la misma manera pueden ser aplicadas no solo en heridas, sino también en áreas con acné o espinillas. Una mascarilla con ellas también ayuda a mejorar la apariencia del envejecimiento prematuro. Entrando en terrenos más esotéricos, hay quienes creen que si mascas unas cuantas hojas de guayaba aumenta la virilidad y la sexualidad masculina, puesto que al parecer es eficaz en el aumento de la producción de esperma. Los hombres que sufren de problemas en la próstata e incluso cáncer de próstata pueden beneficiarse con el consumo de té de hojas de guayaba. También ayudan con el dolor de muelas si las masticas y si las consumes antes de tomar alcohol evitan la resaca y los dolores de cabeza que dan después. En el mundo esotérico es muy recurrida la guayaba, pues se dice que sus ramas traen buena suerte y sus hojas y frutos son utilizados para rituales de amor, de prosperidad y también para fomentar la buena suerte. Otra manera más es darse un baño de hojas de guayaba con unas cucharadas de miel para atraer las buenas vibras. Este baño es muy sencillo de hacer, únicamente pones a hervir un recipiente con agua. Ya que está hirviendo, agregas las hojas de guayaba y unas dos cucharaditas de miel. Dejas que hierva durante 5 minutos más. Después lo dejas macerar al menos 3 horas o hasta que la mezcla se enfríe. Después de darte una ducha normal, vierte la mezcla desde la cabeza hasta los pies. Y como ya sabes, debes dejar que se te seque con el aire. No te duches otra vez hasta que pasen al menos 24 horas. Dale oportunidad al baño de que actúe. También es muy recomendable que cargues contigo una pequeña ramita de guayaba para seguir teniendo buena suerte y únicamente positividad. Hay centeros y gente que practica rituales que recomiendan mucho la guayaba porque creen que las plantas eliminan los trabajos con espíritus negativos. Dicen que su aroma tan fuerte puede ahuyentar malos espíritus y algo más centrado en la realidad cualquier alimaña. Por ejemplo, algunas personas aconsejan que coloques guayabas bajo tus muebles y así se alejarán las cucarachas y otros bichos feos por su potente aroma. En la religión yoruba, el Ewa es representado como el dueño de los caminos y senderos, así como el controlador del destino. Es el que abre o cierra el camino de la vida, de la felicidad, prosperidad, suerte o desgracia. Por ser muy apetecida por él, la guayaba es la fruta más utilizada para hacer ofrendas a el Ewa para el dinero. Solo debes tomar siete guayabas verdes y ubicarlas en un plato blanco. Preferentemente colócalas frente a él, ya sea en una figura o una imagen, y dile algo parecido a esto. El Ewa, aquí te dejo estas guayabas, por favor disfrútalas y concede por favor que mis necesidades económicas disminuyan. Es un ejemplo, tú puedes cambiar la oración según lo que desees pedirle. Durante siete días, harás la oración con el mismo plato y las mismas guayabas. Al pasar los siete días, ve a un monte, jardín o en su defecto una maceta con plantas y entierra las guayabas. Recuerda que debes tener mucha fe en que el Ewa te ayudará. No olvides darle las gracias cuando te conceda tu petición. Como ves, con múltiples efectos benéficos para la salud, tanto digestiva como respiratoria, hasta para atraer buena suerte, buena vibra y amor, la guayaba es mucho más que una simple fruta deliciosa. Muchas gracias a todos por su atención. Soy Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria y aquí a lo largo del video han podido ver su único y verdadero correo. Escriban por favor con su caso, datos y fotos cada tercer día. Si no reciben respuesta, hagan un correo nuevo y vuelvan a enviarlo. No manden muchos correos al día porque de lo contrario el sistema lo va a detectar como spam y ya no podrá ser posible que se contacten con la doñita. Lo mismo ocurre si reenvían el mensaje, por eso les aconsejamos hacer uno nuevo cada vez. Es muy importante que recuerden que Doña Gregoria no tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, TikTok, Twitter ni ninguna red social. Es verdad, hay muchas personas que se hacen pasar por ella, usan su imagen, sus fotografías, sus videos o hasta sus audios. Pero recuerden que todos ellos son estafadores que buscan robarles usando la imagen de Doña Gregoria. Ninguna de estas cuentas es real. Por favor reporten estas cuentas y no caigan en sus engaños. Es la única forma que podemos acabar con estos ladrones. Ni Doña Gregoria ni ningún miembro de su equipo jamás te va a cobrar por su ayuda. La doñita únicamente acepta donaciones totalmente libres y voluntarias. Y nadie del equipo te va a pedir tus datos personales, tu correo electrónico, tu teléfono o fotografías tuyas. Toda esta información es confidencial y únicamente va dirigida a Doña Gregoria. Evita ser estafada o extorsionada por favor. Que Dios y la Virgen los bendigan a todos grandemente. JustineRrés Dere率 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.